Hola, yo soy la bióloga Elena. Hoy aprenderemos acerca de las prokaryotas, unas células que, aunque pequeñas y simples en apariencia, son fundamentales para la vida en la Tierra. ¡Comencemos! Las prokaryotas son organismos unicelulares que se caracterizan por la ausencia de un núcleo definido. A diferencia de las eucariotas, las prokaryotas no suelen tener órganos membranosos, es decir, su material genético, por ejemplo, no está encerrado dentro de un núcleo, sino que se encuentra en una región llamada nucleoide. Este tipo de células se dividen en dos grandes grupos, las bacterias y las arqueas. Entre las características más distintivas de las prokaryotas, encontramos su tamaño pequeño, siendo aproximadamente un décimo del diámetro de las eucariotas. Además, poseen una estructura simple pero eficiente, que les permite sobrevivir en prácticamente cualquier ambiente, desde el suelo, pues incluso hasta aguas termales e incluso el interior de otros organismos. Exploremos las partes que componen a las prokaryotas y cómo cada una de ellas cumple una función esencial. Membrana celular. La membrana celular es la estructura que delimita a la célula y controla el paso de sustancias hacia adentro y fuera de ella. Es una barrera semipermeable hecha principalmente de lípidos y proteínas. Pared celular. Rodeando a la membrana celular, encontramos a la pared celular, una estructura rígida que proporciona forma y protección a la célula. En las bacterias está compuesta de péptido glucano, una molécula exclusiva de estas células que les otorga resistencia mecánica y las protege de la presión osmótica. Sin embargo, no todas las prokaryotas tienen la misma composición en su pared celular. Las arqueas, otro grupo de prokaryotas, tienen una pared formada por pseudopéptido glicano, que es estructuralmente similar, pero químicamente distinto al péptido glicano bacteriano. Es importante destacar que la pared celular prokaryota es muy diferente a la de otros organismos, como por ejemplo al de las plantas, cuya pared está compuesta principalmente de celulosa, o la de los hongos, que está compuesta por quitina. Estas diferencias fundamentales reflejan la diversidad estructural y funcional de los organismos en los distintos dominios de la vida. Cápsula. Algunas prokaryotas tienen una capa adicional llamada cápsula, que les brinda protección adicional y ayuda a la célula a adherirse a superficies, facilitando la formación de colonias. Cytoplasma. El citoplasma es un fluido gelatinoso que llena el interior de la célula. Aquí es en donde ocurre la mayoría de las reacciones metabólicas de la célula prokaryota. Nucleoide. El nucleoide es la región donde se encuentra el material genético de la célula, generalmente en una única molécula circular de ADN. A diferencia del núcleo de las eucariotas, el nucleoide no está rodeado por una membrana. Flagelo. El flagelo es una estructura en forma de látigo que permite el movimiento de la célula. Algunas bacterias pueden tener uno o varios flagelos, que las ayudan a desplazarse hacia su alimento o escapar de amenazas. Está formado principalmente por proteínas. Algunas prokaryotas tienen pili. Los pili son estructuras en forma de filamentos delgados que se proyectan desde la superficie de la célula prokaryota. Entre sus funciones principales se encuentran facilitar la adherencia a superficies y otras células, así como el movimiento. Sin embargo, también juegan un papel crucial en el intercambio genético a través de un proceso llamado conjugación. Durante la conjugación bacteriana, un pili especializado llamado pili sexual conecta dos células bacterianas permitiendo que fragmentos de ADN como los plásmidos se transfieran de una célula a otra. Este intercambio genético contribuye a la variabilidad genética en las bacterias, proporcionando ventajas adaptativas. Aprende cómo este intercambio genético contribuye a la aparición de superbacterias. No te pierdas el video que te he dejado en la descripción acerca de ello. Plásmido. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN independientes del cromosoma principal. Pueden portar genes que otorgan ventajas como la resistencia a antibióticos y son fundamentales en la transferencia de genes entre bacterias. Ribosoma. Finalmente, los ribosomas son las fábricas de proteínas de las células. Aunque son mucho más simples que los ribosomas de las eucariotas, cumplen la misma función esencial en la síntesis de proteínas en las bacterias. Importancia de las procariotas. Aunque son organismos diminutos, las procariotas tienen un impacto gigantesco en el mundo. Son esenciales para los ciclos biogeoquímicos como el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono, ya que descomponen materia orgánica y fijan nutrientes en formas utilizables por otros seres vivos. Además, algunas bacterias tienen aplicaciones industriales y médicas, como la producción de antibióticos, la biotecnología y la bioremediación. Las procariotas son pequeñas, pero poderosas. A través de su estructura única y sus funciones vitales han logrado colonizar todos los rincones del planeta, siendo indispensables para la vida tal y como la conocemos. Espero que hayas disfrutado este viaje microscópico y que aprendieras algo nuevo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Recuerda, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. ¡Hasta la próxima!